Sigue siendo difícil para Norman Quijano aceptar que ya no estará al frente de la comuna capitalina, luego que su partido decidió nombrar como candidato a Edwin Zamora. A menos de cinco meses para finalizar su gestión, Norman Quijano recibió un reconocimiento de parte de los empleados municipales aglutinados al sindicato ASTRAM, cuyo líder rechazó la decisión del Consejo Ejecutivo del Partido Arena, que dejó fuera de la contienda electoral a Norman Quijano. Las palabras lo conmovieron hasta las lágrimas. Condeno enérgicamente la decisión tomada del COENA, especialmente de Jorge Evelado, de sacar del proceso al mejor alcalde de este país, que se llama doctor Norman Quijano. El único hombre capaz de haber derrotado a Nayib Bukele es el doctor Norman Quijano. Como era de esperarse, Norman Quijano agraveció el gesto de los empleados sindicalizados, no sin antes criticar a los dirigentes del Partido Arena. Es poco usual que un dirigente de un Partido Arena esté en un salón de un hotel con la clase trabajadora. Es poco usual y debo de confesarlo. Yo creo que ha sido de las falencias que ha tenido nuestro partido, que no ha sabido estar cerca de esas necesidades que los apremian a todos ustedes. Y hemos dejado erróneamente que nos ubiquen en un espectro político donde da la impresión que solo defendemos otro tipo de intereses de otra naturaleza. El alcalde de San Salvador sigue sin responder abiertamente si aceptarán las propuestas que le han hecho recientemente partidos políticos como democracia salvadoreña, situación que sigue generando dudas sobre su permanencia en el Partido Arena. Entonces yo estoy dedicado sinceramente a mi trabajo porque me encanta servir, soy un apasionado del municipalismo y estoy realizado ejerciendo mis últimos cinco meses y medio como alcalde. Lo que sí dejó claro es que accederá a asesorar al candidato que resulte ganador en las próximas elecciones municipales, siempre y cuando sea requerida su opinión. Eso luego que Nayib Bukele lo invitó a formar parte de su comando de campaña. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Menquibar, Noticiero Hechos.